Esa puerta se me va a abrir. Es la confesión de Jan Deza respecto a sus deseos de volver a la selección peruana al considerar que con Juan Máximo Reynoso tendría una nueva oportunidad para demostrar todo su talento. Para sorpresa de propio y extraños, el ratón, quien al parecer ya encontró tranquilidad y paz en su vida, desea con ansias volver a vestir la sagrada bicolor al considerar que está atravesando un buen momento en el ADT de Tarma y que tranquilamente podría ser útil para los planes del nuevo comando técnico en Videna. Creo que la gente ya lo sabe. Sabe las condiciones que tengo, la capacidad que tengo y bueno, sabemos que Juan Reynoso es un entrenador que le gusta que los jugadores sean conchudos técnicamente. Debo seguir trabajando, que esa puerta sé que se me va a abrir de nuevo, confesó el atacante en una reciente entrevista con Wijax TV. Creo que a Reynoso le gusta eso. Sé que con la bendición de mi madre y siguiendo trabajando de la misma manera, creo que puede hacer que tenga un espacio. Terminó con su comentario Jan Deza, a quien por cierto, se le ve con otro semblante, como si estuviera muchísimo más centrado. Pero sinceramente, ¿será que el ratón Deza aprendió las diversas lecciones que el fútbol y la vida le han puesto en el camino durante los últimos años? Realmente es difícil de creer, conociendo sus peculiares antecedentes, que lo pintan de cuerpo entero como una persona problemática, que le gusta la vida nocturna y los escándalos policiales. Aunque, ciertamente, con la llegada de Juan Máximo Reynoso a la selección peruana, las ilusiones para todos los jugadores se renuevan, la confianza totalmente distinta y vaya que con las últimas declaraciones de delantero del ADT de Tarma, uno de sus más preciados anhelos, volver a la bicolor. Lo que deberá seguir demostrando es que el nivel que viene mostrando en la Liga 1 no es flor de un día. Es decir, mientras sea capaz de mantener sus destacadas actuaciones, podrán menos sentar una chance de regresar a entrenar en Virena bajo la atenta mirada del Cabezón Reynoso, un lugar que, por cierto, en el pasado, era como su casa tras ser una de las joyas peruanas. Como dirían algunos por ahí, soñar es gratis y no cuesta nada, y depende de cada quien tomar las mejores decisiones para un futuro bienestar. Por lo que de esa, deberá ser consciente que aún le falta mucho por demostrar, si es que realmente quiere llenar los ojos del comando técnico que ya viene trabajando arduamente de cara al proceso clasificatorio al Mundial de 2026. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Yandesa debería tener una nueva oportunidad con la selección peruana? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.